¡Suscríbete al canal! Yo creo que la gente se llevó un buen sabor de boca ya que hace 15 días luchamos de parejas por esos campeonatos de tercia de aquí de la arena GDL. Black Golden, ¿por qué no? Independientemente de que estén haciendo tercia, tuya amenaza negra, ¿por qué no buscar el campeonato de preso? Pues yo creo que si amenaza negra Junior quiere una oportunidad y me la da, yo acepto esa oportunidad por el campeonato porque para mí sería un placer enfrentar a amenaza negra Junior por su campeonato. Black Golden, empieza este 2022, ¿qué viene para Black Golden? Pues este 2022, como lo están viendo, lo que va del año, Golden Fly, Black Golden está dando de qué hablar. Y qué mejor con estas próximas rivalidades que tengo, ya que el domingo en la arena Tolaltecas fui reconocido como la revelación extrema de la arena Tolaltecas. Black Golden, mañana te presentas en la arena Nueva Santa María también, otra arena más a conquistar por parte de Golden de aquí. Pues mañana me presento en la arena Santa María y como es excepción, no siempre voy a defraudar, siempre voy a entregar todo en el cuadrilátero, ya que el próximo 23 me voy a enfrentar a un gran luchador directamente desde Chile, en la arena Tolaltecas y voy a entregar todo. Black Golden, muchas gracias por el espacio que le bridas a este canal de CL11. Y recuerda gente, sigan de cerca la trayectoria de Black Golden, porque Golden de aquí viene para cosas grandes este 2022. No, gracias a Lucha de Leconce que nos da el espacio a los luchadores independientes y pues vamos con todo. Su amigo Golden Fly, el chabaco más blanca de aquí.